You say you're gonna heal me Ok, ok ¿Cómo empiezo yo esta movida? Hola, soy Yellow Mellow Quizás debería empezar este vídeo diciendo ¡Buen día, amores! Como muchos ya sabéis, hace unos meses os dije que dejaba los Daily Vlogs quería dejar esa etapa de mi vida creo que ahora se va a decir una nueva una nueva etapa y no entran los Daily Vlogs dentro de esa etapa pero, como hace mucho tiempo que no sabéis que es de mi vida que solo veis los vídeos semanales que os subo y no me hago los semanales Pues os quiero enseñar que cómo es mi vida ahora, en este momento en este nuevo piso, con mis movidas y con las cosillas que hago en el día a día Así que, bueno, bienvenidos a lo que es una semana en mi vida A veces pienso que soy como un vampiro pero me gusta mucho más cuando estoy en una habitación no oscura del todo, sino con una luz muy tenue y ahora estaría a contraluz, pero bueno este plano quizás queda bien, quizás no, no lo sé ¡Ay, Dios mío! ¡Valeos! A ver, que coño, ha pasado mucho tiempo Ahora bajo, llego tarde, mierda Venga, a ver si aprendes a hablar Tengo que bajar ahora A cenar a casa de Gomiñux y Nebitz Así que no quiero ir con las manos vacías Bueno, cuando os invitan a cenar a casa de alguien, ¿no? Pues lleváis un vinito o algo Os venís conmigo, ¿eh? ¡Guau! ¿Me dejas llevarla a mí? ¡Sí! Como he dicho A una casa cuando te invitan a cenar no se va nunca con las manos vacías y menos con estos pelos Pero bueno, al menos cumplo una de dos ¡Hola! ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás blareando! ¡Sí! ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué haces? No sé Un poco nerviosa delante de ella ¡Luca, mi puta vida! ¡No son dos besos! ¡Ay, Dios mío! ¡Y, qué coño haces! Vale, acabo de grabar todo un segmento pero nada, no estaba encendido el micro He hecho esto, va Es el baile de Fortnite, luego Bueno, Gomi, muchas gracias por la cena Adiós, dos besos ¡No! ¡No! ¡No, muchas gracias por la cena! ¡Adiós! ¡Ay, qué jodas! ¡Deja de porca! Vaya, pero bueno Y empiezan a hacer mucho frío Y es como guay muchas veces Me apoyo aquí en la ventana, ¿sabes? Y miro los coches Es súper relajante Hoy ha sido un lunes bastante tranquilo De momento, si os está gustando el vídeo El primer día, porque quedan muchos aún Decidmelo en los comentarios Os voy leyendo Hasta mañana Ok Buenos días Se aprecia perfectamente la capa de mierda Mirad Uuuh, capa de caca Y nada, quería subir aquí a hablaros de una movida De una movida, muy chunga Un comentario que me dicen Algunas veces Me lo has cambiado Siento que este canal ya no es lo que era Te veo diferente Bueno, sí Soy diferente Han pasado muchos años desde que empecé el canal Y probablemente haya pasado tiempo desde que esa persona se suscribió Para anotar un cambio en mí Lo de que el canal ya no es lo que era Me lo llevan diciendo desde 2013 Quiero decir Es un discurso que es que Como bueno ¿Qué le hago tú? La gente como que le tiene mucho miedo a los cambios O cree que son malos A menos que de repente te unas a una secta que asesina a gente O de repente te hagas nazi Los cambios en general son buenos La gente cambia por naturaleza Evoluciona No piensas igual que cuando tenías 10 años No piensas igual que cuando tenías 15 Y yo no pienso igual que cuando tenía 25 La gente cambia tú Y obviamente pues Si esa persona hace algo creativo Su movida va a cambiar también No puedo ser la misma Melo de hace 5 años No soy la misma Melo que el año pasado Y no soy la misma Melo que hace 6 meses Soy una Melo... Quiero pensar que evolucionada Quiero pensar eso Yo creo que cada uno sabe Cuando es la mejor versión de sí mismo O al menos todos intentamos serlo Y eso es lo que yo estoy haciendo Vale He estado jugando a Fortnite Tengo que decir Como veis Este es mi setup Este es el ordenador que me compré Para jugar y streamear Como una diosa Y este es el PC Gamer Que sorteo entre los subs de Twitch Y dicho esto Vámonos Porque probablemente ya esté Neva abajo Esperando para ir a boxeo Es súper terapéutico ¿Sabes? Sobre todo Si te imaginas a alguien La cara de alguien en el saco La verdad es que es bastante útil ¿Dónde he dejado mi móvil? Es la historia de mi vida, tío Bueno Aunque no sé por qué estoy saliendo con este careto en YouTube He salido con caretos peores Para quien pretende engañar Pero es para que veáis lo que el boxeo hace en ti Mira, Neva también es tomate ¡Este, por favor! ¡Bien está la botana! ¡Ay, qué guay! ¡Nos ha ido! Corremos a reservarla Pues nada Yo he intentado hacer un directito Ha sido muy guay salir del despacho y ver esto Mirad ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Yeah, baby! Me voy a relajar ya Que hace tiempo que no me siento en el sofá tranquilamente a cenar Ver una peliculita Probablemente de superhéroes Que por cierto estoy hypeadísima con la nueva de Marvel Pero bueno Yo creo que como todo el mundo, ¿no? No me hace ser especial Continuaremos mañana con más cosas Voy a comentar aquí un poco, ¿vale? No os preocupéis Hola Estoy streameando, ¿vale? Quiero que ahora mismo todo el mundo salude a tope en el chat, ¿vale? Este es mi canal Este es el setup Aquí tengo Fortnite Ah, mira Ah, no Pensaba que era hacerlo avisándome El jueguito El programa de stream Y toda la piña Ahí, venga Voy a esperar a que saludéis ¡Hola! Vamos ahí amigos Que vais a salir en el vlog La verdad es que me lo paso súper bien streameando Ahora mismo estoy jugando a Fortnite Y además a un jueguito que se llama Little Nightmares Que es como... Me siento luzu diciendo jueguito Pero es un juego que se llama Little Nightmares Que es como así de puzzle y terrorcillo Y Maurin CS5 me acaba de dar 100 bits Y dice Hola, quiero salir en el vlog Pues he salido, Maurin Que nada Que sí, que tengo un canalcillo de Twitch en el que me divierto Bueno, yo o la doble troll Nunca se sabe quién es La verdad Voy a ver si celopan Ya ha terminado de jugar Y me puedo unir al grupo, ¿vale? Por favor Gracias Bueno, ya he terminado el directo No sé si va a pasar algo con pisos picados Si no jugáis al Fortnite Estaréis diciendo ¿Qué dice esta? A pesar de que este miércoles es cortito Es porque mañana van a pasar muchas cosas Viene Jonan y celopan Y se van a quedar en mi casa Pero lo veremos todo esto mañana No sé Para ti en unos... Ahora mismo Ya ¿El qué? Son como funkos pero del micro No son funkos Son vinilmation Que los quitaron del parque, tío ¿Por qué? Fui a buscarla La última vez que fuimos a Disneyland ¿Te acuerdas? El drama que tuve Bueno, en fin Que ha venido aquí, Alin ¡Abo ya! Sí, vamos a ir a comer también Sí Hay hambre Vamos bajando, ¿no? Digo Me acuerdo cuando nos fuimos a la tienda En plan de... Y de repente el tío No, no, ahí tú ¿Qué haces? Te falta un libro Te falta lo último Ah, pues claro Porque no me lo has mandado, mierda No, porque lo tiró Lo vi Lo tiró por el balcón No vamos a hablar De este tema ¿De quién tiró qué? Se está grabando Gracias Cuéntanos, cuéntanos Eh, ¿por qué vais a mezclar vuestras camisetas? Bueno, esta camiseta me la compré en Vietnam Ella quiere Cochini Es muy guay Es Mickey Me diéndose un poco ¿En Cochini? Cochini Ah Provincia de Cochinam Yo se la compré directamente a... A los empleados Según la que está hecha en Vietnam también A los empleados explotados por la mansión de Eva Ay, no me la has visto, estoy re friado Esa está no se mueve Eeeeh 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 Dura década Señoras Vale Señoras Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Ah, te veo Vale, vale ¿Qué? Uy, coche, coche ¿Qué hice? Ah, ¿qué es eso? ¡Ay, está ahí! Uy, uy Gracias ¿Qué hice? Vamos ¡Ah, ah, ah! Omega Omega Omega, se lo puedo ¿Está rica la patata? Oh, Dios mío De mi vida Qué buena Luego la ves así De palma Que luego viene Que a ver Los videos Total Total Aquí es donde hacemos La fiesta De lanzamiento De single ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Hola, Jonah! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, Jonah! ¡Ya ha llegado! ¡Hasta luego! Esta terraza Tiene peligro De accidente mortal ¿En serio? ¡Hostia! ¡Es verdad! Bueno amigos Aquí está ocurriendo Una cosa bastante curiosa ¿Vale? Algo muy fuerte El PC gamer El PC gamer que estoy sorteando Entre mis subs de Twitch Lo está conectando celopal A mi tele Para usarlo como monitor ¿Para qué? Te preguntaras Para jugar al Fortnite Exacto Exacto Porque podría jugar al Fortnite En la Play Pero como que Como que no Como que no Yo que sé La peña que jugamos en PC Quizás se nos da un poquito mal A mi no se me da nada bien Jugar al Fortnite En la Play Esperemos que todo funcione bien ¿Te has hecho daño? Me he dado una hostia En toda la pared ¿Qué falta por conectar? El Ethernet No hay en la Play ¿Eh? Ah si te sueltas Claro Ese es el que he soltado Payasa Joder Que guay Es que voy de vacaciones Y se sigo jugando Mirad que bonito el PC Está funcionando Tío Es muy fuerte No más Bueno, bueno, bueno Con este desayuno Amigo Que bueno Bienvenidos a un nuevo desayuno Hoy es Viernes Me lo he tenido que pensar Hoy es Hoy es ¿Qué? Y nada Es día de Empezar a editar este vídeo Máximamente No sé si vamos a ir A alguna OFI O no sé Creemos que sí Porque hemos pasado por la OFI Y nada Pues primero A coger puertas con Ya Aguacate Que el aguacate da felicidad El aguacate es felicidad Sigo con el dilema De cortarme el pelo Fíjate He estado hablando de cambios En este vídeo Y yo misma Me estoy resistiendo a uno Sé que es inevitable Pero me estoy resistiendo a él Porque Es irreversible El pelo crece Sí, tarda Tarda Y ahora mismo Lo tengo larguito Y creo que hace muchísimo tiempo Que no lo tengo así Pero va a llegar el día Va a llegar el día En el que me lo voy a cortar No es mi estilo de pelo ideal La semana que viene Me corto el pelo Está decidido Quiero que me propongáis En los comentarios Colores De pelo Porque Bueno Vamos a cambiar un poquito ¿No? Y tenía que deciros Que el día 27 Sale el single Y bueno No quería dejar de decirlo por aquí Por si no lo No visteis el tweet Subí también una foto a Instagram Viernes 27 Viernes que viene Sale el single Y ya está Y me voy a morir Me va a dar un infarto Además quería comentaros una cosilla también Mi padre ha ideado un plan ¿Vale? No sé si os acordáis Los que lleváis aquí Los oil schoolers Yo llevaba una moto En Barcelona Esta moto Pues bien Se la di a mi padre Hace un montón de tiempo Y mi padre Puesto que Es así Porque la verdad Siempre se ha caracterizado Y esto es real Por regalar todo Quiere sortear la moto Entre uno de vosotros ¿Cómo conseguís la moto? O sea La moto que llevaba yo Que es una maravilla Es 125 La podéis llevar con el carnet de coche Va a sortear la moto Entre todos aquellos Que realicéis una comprita En yellowmallowshop.com Obviamente si compráis Más de una prenda Pues digamos Que son como comprar papeletas ¿Quieres sortear la moto entre vosotros? Porque la habéis tratado muy bien Todos los que Habéis comprado cosas en la tienda Mi padre sabéis que Bueno Si habéis comprado en la tienda Sabéis que el trato es maravilloso Porque mi padre es un ángel eco Y nada Que sorteo mi moto ¿Qué os parece? Estamos to crazy Si puede ser la verdad Pero en esta familia Nos caracterizamos por eso Por estar putos locos Así que nuevo single el 27 ¿Vale? Viernes 27 Y sorteo de mi moto Así somos Y así Termino el día de hoy ¡Jo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!